Dos pillos a bordo de una camioneta reventaron la entrada de una tienda en Illinois y cargaron con el cajero automático. Aunque al principio los delincuentes no podían cargar la pesada máquina, finalmente lo lograron y partieron a toda velocidad. Increíble. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.